Te cuento, mira, la verdad que nos sorprendió también a nosotros, tuvimos una muy buena recepción por parte de la gente, de la ciudadanía, de muchos proveedores de la institución, tanto del club como de la Mutual, eso nos permitió juntar una cantidad importante de mercadería, que, bueno, si vieron alguna de las imágenes, las fotos que estuvieron en las redes sociales, que se levantaron, el camión fue bastante cargado, el camión del club, el día de ayer ya habíamos coordinado con la gente descombatiente de Malvinas, en Santa Fe, se hizo la entrega, la verdad que muy contentos, sobre todo porque se puede ayudar, y el esfuerzo también de la gente que se denota en estos actos, y la solidaridad sobre todo en estos momentos difíciles, sobre todo para el norte de la provincia. Seguro, seguro. Qué bueno que haya habido una caja de resonancia, hubo repercusión acerca de todo esto, no es que pasó inadvertido, fueron un par de, no sé, de pocos kilos de algún alimento, no parece, pero fueron muchos los donados. Fue mucho, y sí, realmente se nota el compromiso de la gente, cuando son estos hechos que lamentablemente están afectando, y cada vez más a menudo se ve la respuesta de la gente. El club cuenta también a través de las redes con un canal de comunicación muy importante, y eso nos permitió llegar a mucha gente, y sobre todo también el apoyo de los proveedores, que cuando los llamábamos, en su gran mayoría, no lo dudaron, y arrimaron productos, sabemos que son momentos difíciles para todos, tanto para la gente, para las empresas, y bueno, igualmente se tuvo una buena recepción. Alejandro, ¿dónde llevaron todo lo recaudado? Todo fue, todo se concentró en el centro descombatiente de Malvinas, ahí en Santa Fe, ellos se encargan de hacer todo, después la selección de la mercadería, y nos comentaban que, bueno, están recibiendo mucha mercadería, de tanto Santa Fe y toda la región, están sacando aproximadamente dos camiones semanales, que sacan para el norte de la provincia, y bueno, después ellos se encargan de la distribución. Y siempre se concentró básicamente todo lo que es alimentos no perecederos, pañales y agua. No estaban pidiendo tanta ropa, porque según lo que nos habían informado, Cáritas se encargaba de la parte de lo que es ropa. Igualmente hubo gente que arrimó ropa, y se llevó también al centro de combatientes, y ahí se está manejando todo. Bien, está muy bien. Bueno, pero allí está la mano de los sancarlinos en el norte, con quienes menos tienen, o con quienes menos les quedó en esta situación, y ahora está lloviendo otra vez. Sí, está lloviendo, los pronósticos nos son muy alentadores para estos días, y suponemos que lo que mandamos va a ser muy útil. Si vos ves lo que donó la gente, pues las empresas fue harina, fideos, arroz, tomate, aceite, hubo bastante pañales, unas cuantas farmacias acá de la región, de la zona, de la ciudad, que acercaron pañales, y son todas cosas que vos lo ves y realmente son prioritarias para cualquier familia, y necesarias. A veces no valoramos cuando lo tenés en tu casa, pero cuando están en estos momentos difíciles y faltan, se ve la necesidad realmente. Pensar solo un bidón de agua, lo útil que puede llegar a ser para alguien que en este momento está evacuado y no cuenta con ese recurso. Seguro que sí. Alejandro, te agradezco mucho la gentilidad. No, por favor, gracias a vos y gracias a toda la gente que se sumó a esta campaña, y bueno, muchísimas gracias a todos.